Y al que se cruce se va a morer Y el que se tira se va a morer Y el que traiciónes aquí también se va a morer Y el que se doble aquí también se va a morer Problema Problema, 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 problema Te embalaste Párate ¿Y qué fue? Es que eso es mentira, usted no corre, usted nunca ha corrido Usted nada más corre cuando hay problema y sin serme un lío No me hablas ni de rabia que usted nunca la ha tenido Y ya todo el mundo te aclariza de que tú eres el hijo mío Con valor pa' quitarlo y sin parar pa' pagarlo Tú te has quedado, tú lo que eres un guardia, nada más apostalo Es una orden que lo poncho y que quema lo hay que quitarlo Pa' que sepan que el me la hay que respetarlo Problema, 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 problema Y el que se cruce, se va a morer Y el que se tira, se va a morer Y el que traicione, aquí también se va a morer Y el que se doble, aquí también se va a morer Que si lo mato, pero ya lo vi que hace rato Le voy a dar con un bokepato Que cargo en el bulto adentro de un zapato Si, si, me llaman pie grande Por eso me llevo a la más rica que ande Lo prendemos adentro del jacuzzi En un barco barrado que tengo en San Susi Pa' que, repetió si no te obligamos Pa' que te hinque o los pies te mochamos Pa' que no haya reclamos Si a la que me lo mama tú le dices te amo Y a mí me encantan los videos que ustedes suben chuleándose No, 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 no con el meloso, con el negroso, jajaja, la merma, ¿qué es lo que? Vlogs on the music, con todo el flow record, Good Music, Racco, T-Cris, Necky, Racky, Racky.